Gracias. El presidente de la Asamblea Nacional calificó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a la máxima Corte de Venezuela como un golpe de Estado. Subrayó que no la acatarán y que el Parlamento se declara en desconocimiento a este Poder Judicial. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Basura. Increíblemente, en una Venezuela donde ha habido más de 4.000 niños muertos porque no hay alimentos, en una Venezuela que es el país con más corrupción en el mundo, en una Venezuela donde nuestros abuelos y abuelas se mueren porque no hay medicina, en una Venezuela donde el mundo entero pide elecciones y democracia. Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país. El mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela. No solo las 34 naciones de América, el mundo entero, Europa, el Vaticano, todo el mundo pide democracia en Venezuela. Y Nicolás Maduro cree que desconociendo la Constitución y la ley va a salvarse de la decisión de cambio que tiene el pueblo venezolano. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro, es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Borges aseguró que el fallo de la máxima corte lo que le pretende es evitar la función de control del Parlamento sobre contrataciones, préstamos del Estado con otras naciones y dijo que se confirma la necesidad de la activación de la Carta Democrática Interamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos. Prometió que habrá denuncias contra los magistrados del Poder Judicial, tanto a lo interno como fuera de Venezuela y también anunció próximas acciones de calle. Es lo que tenemos desde el Palacio Federal Legislativo. Soy Lidio Pérez desde Caracas, Venezuela.